... Lo que pasa es que ahora mismo, en este momento, que estamos a punto de recibir a la gente que está con COVID, pues un poco más nerviosos, un poco tensos, porque bueno, tampoco es nada cómodo este traje ni la situación, así que bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, manteniendo a la gente con distancia y a ver qué tal. Y al final del día, de 7 de la tarde a 8 de la noche, puede ir la gente que está con dudas de positivo o que sea positivo. Si me pides mi opinión, creo que es muy temerario permitir esto, no se debería permitir a la gente salir por ley, deberían estar haciendo cuarentena y para eso tenemos el servicio postal y tenemos internet. No tengo explicación para tal decisión. Yo he venido porque esta mañana había una cola tan impresionante y soy anti-colas, entonces he preferido arriesgarme y no tener que hacer una hora de cola. ¿Y cómo lo ha encontrado aquí hoy? Aquí muy bien, me ha dado una impresión muy buena, todo muy bien organizado y la verdad de país civilizado. Pensaba que estaría un caos y no, no, muy bien, perfecto. ¿Quién es el total de votos? ¿4, 6, 8? Sí, sí, sí. ¿4, 3, 2, 1, 8, 0.